Amigos de Santa Fe, soy Ángeles de Ló y quiero contarles que fui invitada a participar en la entrega de Premios Plus Notables aquí en la ciudad de Santa Fe, para los músicos santafesinos. Es un premio que nos incentiva a seguir soñando, a seguir luchando con más ganas. No se lo pierdan, acompañemos.